En medio del río vive la niña, todos la llaman Linda Belinda Sola en un barco vive la niña, todos la llaman Linda Belinda Voy a buscarte Linda Belinda, donde te encuentres Linda Belinda Quiero ofrecerte Linda Belinda, toda mi vida Linda Belinda Y quiero estar siempre contigo Belinda, tenerte muy cerca Linda Belinda Vivir en el río contigo Belinda, en ese barco Linda Belinda Voy navegando Linda Belinda, solo por verte Linda Belinda Quiero que estemos Linda Belinda, siempre muy juntos Linda Belinda En medio del río vive la niña, todos la llaman Linda Belinda Solo en un barco vive la niña, todos la llaman Linda Belinda Quiero estar siempre contigo Belinda, tenerte muy cerca Linda Belinda Vivir en el río contigo Belinda, en ese barco Linda Belinda Y voy navegando Linda Belinda, solo por verte Linda Belinda Quiero que estemos Linda Belinda, siempre muy juntos Linda Belinda Belinda識 Linda Belinda ¡Suscríbete al canal!